FICAPEX comparte con nosotros una misión importante que es justamente ofrecer soluciones financieras a empresas de todo el país, agregando dinamismo y valor a sus clientes. Tienen un modelo de negocio que empodera a las pymes y contribuye significativamente al desarrollo económico. Estos últimos años, justamente el sector arrendatario en México ha experimentado fortaleza en sus resultados. Se ha convertido en una herramienta para garantizar la viabilidad financiera y la agilidad operativa de las empresas, convirtiéndose en una opción versátil, adaptable, capaz de impulsar el crecimiento sostenido en un panorama empresarial mexicano que hemos visto obviamente complejo para este sector. La colocación de hoy genera justamente pues este espacio dentro de una coyuntura de crecimiento económico resultado de factores como el nearshoring, un fenómeno que ha venido provocando justamente que la perspectiva económica de México esté dando un giro considerable. Quiero destacar además que FICAPEX ha priorizado la incorporación de criterios ASG en su modelo de negocio en un contexto donde la sostenibilidad ya no se asocia únicamente con el medio ambiente, sino también se integra a la parte y a la planificación financiera de largo plazo. Hemos platicado siempre que este proyecto de FICAPEX que cumple ya nueve años, desde que lo iniciamos nos pusimos como un objetivo a mediano plazo y como un medio importante el estar aquí. Sentimos que el mercado de valores es el lugar donde tienen que estar las empresas, no es algo aspiracional o, ah mira voy a tocar el botón y es el show off y el pretender o aparentar algo, sino que realmente es donde se tienen que sumar las empresas y estar aquí para poder crecer y para poder crecer de una manera sustentable, que es lo que ahorita venimos hablando mucho. La empresa que viene aquí a quedarse es porque tiene un gobierno corporativo fuerte, porque tiene procesos, porque tiene políticas, porque tiene un compromiso moral con sus accionistas, con sus clientes de permanecer en el tiempo. En estos nueve años hemos financiado más de mil millones de pesos a PYMES en México y queremos pues seguir creciendo y seguir apoyando a estas empresas que de otra manera no tendrían acceso al financiamiento en este país. ¡Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!